Mejor puede ser, ¿no? Que si tu hermana va a la escuela más lejos, pues le voy a tener que dar más dinero a ella para que pueda llegar a la escuela. Y te voy a dar a ti el dinero para llegar a la escuela, ¿no? Porque van a ser las mismas condiciones de vida, ¿sale? No necesariamente que sea todo parejito, parejito, sino sean las mismas condiciones de vida. Entonces, les voy a dar, ¿no? Le voy a dar más a tu hermana porque cobran más para el pasaje para su escuela que la tuya, pero nada más, ¿no? Ahí llevan su lunch y pues ya no les va a alcanzar para comprarles otra cosa allá, así que ustedes sabrán si se gastan más o menos el dinero, ¿no? Eso es lo que sucede en una sociedad comunista. En una familia, por así decirlo, una sociedad de estructural funcionalismo, es como si ya no les alcancé a contar, ¿no? De mi exalumno o si les alcancé a contar, el que se metió a trabajar en los seguros. Ese día, ¿no? Sí. Ah, bueno, yo les decía, ¿no? Que en el estructural funcionalismo ya no hay cabida para el cambio, ¿no? Si nos organizamos así en la familia de tú vas a trabajar y nos ayudas a pagarle la colegiatura a los demás hijos, así estamos funcionando y que nada se mueva, ¿no? Y funciona perfecto y dirían por ahí como relojito inglés. Pero si a alguno de ustedes se le ocurre dejar la escuela, cambiar de carrera o regresar a la escuela o irse a trabajar, pues ya ya se destruyó todo, ¿no? Y yo les decía, esa justa es la principal, el principal crítica para el estructural funcionalismo, que no hay cabida para el cambio. Porque el cambio significa que queda nuevamente desordenado el asunto, ¿no? Este, que era mucho lo que sucedía, ¿no? Era una época, los años 30, por ahí, no más para acá, que inició la estructural funcionalismo. Si ustedes le preguntan a sus abuelos o a sus papás, sucedía mucho eso, ¿eh? Que, por ejemplo, en mi pueblo era, todavía no hace mucho, los hijos menores, de preferencia, si nada más había niños, pues bueno, el hijo menor, ¿no? Y si era una niña, pues peor para ella, porque la hija menor no podía casarse hasta que sus padres murieran. Ella tenía la obligación de cuidar a sus padres toda la vida, ¿no? Pero, les digo, a menos que se murieran los papás, pues ya se podía casar esa mujer. Y era esa la razón por la que, en mi pueblo, por lo menos, y creo que parte de México, se le dejaba la casa de los papás a la hija menor. Pero porque ella era la que cuidaba a los padres hasta su muerte, ¿sí? Entonces, muchas de esas características se vivían mundialmente, ¿eh? No crean que era como nada más ahí alguien que se le había ocurrido. No había, era incapaz para el orden. Y esa es una de las características, chicos, que vamos a ir aprendiendo durante todo el semestre. Es que la sociedad es una cosa cambiante constantemente, ¿sale? Es una cosa que se va moviendo. Y entonces, justo hoy vamos a empezar a ver, entonces, cómo se estudia, ¿no? Porque una cosa que está cambiando constantemente y que se mueve y que es una cosa que no se queda quieta, entonces, ¿cómo la estudiamos, no? O sea, cómo decimos, a ver, ¿no? Esta cosa es de madera, esta cosa tiene un hoyo aquí, ¿no? Y de esa manera estudiamos las cosas en forma general. La ciencia sí lo hace, pero la sociedad, la sociedad se mueve, chicos. La sociedad cambia todo el tiempo. Jeremio. De hecho, ahí es la diferencia con el marxismo, ¿no? Porque el marxismo quería estudiar la sociedad desde su pasado para entenderla a su presente. Y el estructural funcionalismo la quiere estudiar por medio de la observación a como ya está planteada. Así es. Sí, muchas gracias, Jeremio. A como está ahorita, les digo, y que no se mueva, ¿no? Y que funcione ahí perfectamente y que ya nadie le mueva nada porque si no, pues ya se descompone. Muchas gracias. Y vamos a ver ahora, ¿no? Si no hay ninguna pregunta acerca de la estructural funcionalismo. Ah, y entonces, les había puesto en el pizarroncito, ¿no? Tenemos varios autores que se dedicaron a desarrollar un poco más el estructural funcionalismo. Tenemos al funcionalismo absoluto de Malinowski, ¿no? Y entonces él decía justo, ¿no? Esto de la inmovilidad de la sociedad para que funcione así perfectamente y nadie se mueve y nadie respire prácticamente, ¿no? Él decía que las partes interdependientes de la sociedad la hacen funcionar, ¿no? O sea, si este se relaciona con este y este con este, ¿no? Y esa red de relaciones, ahí, quietesititas, ¿no? Y también, por ejemplo, estaba Robert Merton, que decía que el relativismo, que diga el funcionalismo relativizado, ¿no? Que decía, no todos los ingredientes culturales son funcionales. Este cuate no es que hablara de que la sociedad se pudiera mover a su antojo para que funcionara el estructural funcionalismo. Lo que él decía era que para que siguieran relacionándose así, quietecitos, sin respirar, quitáramos, ¿no?, algunas cosas que no le funcionaran y punto, ¿no? Este, ahí tenemos, ¿no?, a la gente de Polanco que sus soluciones son muy de, ¡ay, pues, quítenlos, ¿no? Este, o mientras más lejos de ellos, pues mejor, ¿no? Hay un, me encontré una imagen, este, como un meme de, no sé si han visto Parásitos, espero que sí, porque súper premiada esa película. Este, hay una escena en donde se inunda, donde vive esta familia y queda así, ¿no? Como actualmente hemos visto las noticias en Ecatepec y en Tula Hidalgo, este, su casa queda así. Y entonces el señor trae el, se mete a su casa y trae el agua hasta acá, ¿no? Y entonces, este, es chofer de una señora, este, y le ponen una imagen, ¿no?, de que está hablando por teléfono y le dicen, este, ¡ay, cómo te fue la inundación! ¡Ay, amiga, todo bien! Ya pudimos pasar a la casa, ¿no? Este, se inundó la carretera, pero ya pudimos pasar a la casa, ¿no? Y pasan, ¿no?, la imagen del chofer, ¿no?, de cómo su casa está hasta el, este, por eso decía Robert Merton que no todos los ingredientes culturales son funcionales. Entonces, para ellos, mientras que la estructura funcionara y pudiéramos quitar algunas cosas que no funcionaran de la sociedad, pues ahí seguía, ¿no? El estructural funcional mismo de Talcott decía que la sociedad es abstracta y total, que el, que hay un actor individual, este, pautas culturales y la interacción entre otros actores individuales, ¿no?, y que justo eso era lo que armaba esa, esa red. Pero estos tres autores, de todas maneras, nos están hablando absolutamente de lo mismo. Este, les digo acerca de que la estructural funcionalismo es todo lo que tiene que funcionar, así como un, como un órgano vivo, ¿no?, como el ser humano, como el cuerpo del ser humano. El corazón bombea la sangre oxigenada hacia todos lados, este, las venas sirven para transportar la sangre, este, el cerebro sigue, sirve para, para pensar y para poder mover nuestro cuerpo, etcétera, este, para poder transformar todas esas, estas conexiones neuronales, este, y si alguno de ellos no funciona, pues, se hace un desastre en el cuerpo, ¿no?, y se tiene que sustituir o algo, porque si no, este, ya no funciona, ¿no?, de eso se trata la estructura del funcionalismo. Les digo, ¿alguna pregunta, algún comentario acerca de esto? No, nadie, ¿seguros? Entonces, este, vámonos con el videíto de la escuela de Frankfurt. No sé, les digo si igual y si alguno quiere compartir su pantalla o me lo pasan acá por el chat, su liga, y yo lo, yo lo paso. Mientras, no sé, malitos, déjenme ir por mi café. Gracias. 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 Ah, sale, pues. Perdón por la tardanza. Debido al aparente fracaso de las clases obreras europeas por derrocar al capitalismo e instaurar regímenes comunistas, el horror que supuso en Europa la Primera Guerra Mundial, el ascenso del fascismo y el nazismo en los años 30, por el cual muchos judíos se vieron en la necesidad de huir de Alemania y la corrupción de la Unión Soviética, plantearon un dilema a los marxistas tardíos. ¿Resulta una adecuada la teoría de Marx para comprender el desarrollo del capitalismo? Y es así como durante el siglo XX el marxismo evolucionó en diversas vertientes, en mayor medida de la mano de marxistas occidentales que rechazaban la versión soviética del comunismo. Dentro de estos hubo un grupo muy relevante, la Escuela de Frankfurt, integrado por científicos de disciplinas dispares, pero que compartían una orientación común, e inspirados en las ideas de Marx, Freud y la filosofía de Immanuel Kant, aprovechando el autoexilio al que se habían sometido sus integrantes. Produjeron una serie de estudios sobre el capitalismo, el fascismo, la cultura de masas y la sociedad del consumo. Emergente en Estados Unidos. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, todos sus miembros se habían incorporado a la vida académica estadounidense, salvo el crítico literario y filósofo Walter Benjamin, que murió en 1940 cuando huía de la Gestapo. Historia de la escuela. El clima de la próspera Frankfurt en los años 20 era particularmente propicio. Había una rica vida intelectual estructurada alrededor de una universidad recién fundada, en la cual funcionaría el Instituto de Investigación Social, medios de comunicación abiertos al debate, a la experimentación y el prestigioso y activo Centro Libre de Instrucción Jurídica. Esta institución fue sostenida por la presencia de una burguesía que proveía bienes para su mantención. El punto de partida para una fundamentación crítica de la sociedad suponía la superación de la brecha histórica cultural entre la filosofía y la investigación empírica. Para los frankfurtianos, la investigación debía ser científica, pero embarcada en un proyecto psicológico e interdisciplinario que le permitiera formular una gran crítica global de la sociedad contemporánea. Algunos de los representantes más sobresalientes de la escuela de Frankfurt fueron Theodor Adorno y Max Horkheimer, ambos filósofos y alemanes de origen judío. En los libros Crítica de la razón instrumental y dialéctica de la ilustración, hablan de cómo la razón, que en un principio fue planteado como ente liberador de la humanidad por parte de los filósofos de la ilustración, se vuelve dominadora. Con razón instrumental, los autores se refieren a una racionalidad que calcula los medios más eficientes para lograr un fin determinado. Es una racionalidad que no reflexiona sobre fines, sino que calcula medios. Un claro ejemplo de lo que se refieren los autores es el capitalismo que ha racionalizado el sistema de producción al traducir todo producto, incluyendo el trabajo humano a una mercancía, caracterizada por un valor de cambio. Tan penetrante es la lógica del capital, una lógica instrumental cuya finalidad es la generación de plusvalía, que casi todo aspecto de las relaciones humanas se entiende en sus términos. La sociedad es un conjunto de individuos que en tanto consumidores tratan al otro como una mercancía, como un medio para el beneficio personal. Herbert Marcos. En su libro El Hombre Unidimensional distingue entre las necesidades humanas verdaderas y una multitud de necesidades falsas, producidas por la forma consumista del capitalismo industrial. Con su publicidad seductora, suprimía la capacidad crítica de la gente y fomentaba en su lugar una forma de pensamiento unidimensional y acrítica. El último teórico crítico perteneciente a esta escuela y el único que sigue vivo hasta nuestros días es el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Haberlitz, que desarrolló una teoría de la acción comunicativa, basada en la simple idea de que cuando las personas realizan afirmaciones ante otros, éstas esperan ser comprendidas. Pero en multitud de ocasiones, las relaciones asimétricas de poder de la sociedad funcionan sistemáticamente para distorsionar dicha comunicación, provocando malentendidos y una falta de debate genuino y de comunicación. Para este autor, la solución consiste en profundizar nuestra modernidad defendiendo y extendiendo la democracia, eliminando las enormes desigualdades de poder y posición que evitan una adecuada comunicación humana. Y así es como los pensadores de Frankfurt intentaron adaptarse a una forma de capitalismo muy diferente de la que Marx había investigado. Al mismo tiempo, empezaba a desvanecerse la visión optimista de la revolución de la clase obrera, a medida que parecían acumularse los obstáculos para su puesta en marcha en las sociedades capitalistas basadas en el consumo. Y, posterior al hundimiento de los países del bloque comunista de Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin del régimen comunista de la Unión Soviética en 1991, las ideas de Marx y las teorías marxistas han perdido difusión en sociología. No obstante, el análisis marxista de las economías capitalistas sigue ocupando un lugar en los debates sobre la dirección del cambio social contemporáneo. La escuela de Frankfurt en la actualidad, la crisis mundial que condujo a un callejón sin salida, la estructura financiera del neoliberalismo y puso en jaque a la totalidad del sistema de explotación capitalista, tiene resultados estimulantes en el campo cultural y en el debate de las ideas. Esta crisis abre una nueva audiencia y renueva el estudio de filósofos y sociólogos críticos como Foucault, Cornelius Castorialis o Pierre Bourdieu, que son abordados con un interés renovado por lo acertado de sus precisiones teóricas. También Marx es leído y estudiado a partir de una óptica nueva que conjuga el análisis de la situación actual de las organizaciones sociales con la lógica dialéctica materialista. Este interés renovado, pero todavía tímido, debe ser estimulado, ya que es crucial para encarar la transformación de la sociedad contemporánea sobre las nuevas bases. ¡Espérenme, espérenme, déjenme quitar esto! ¡Listo! ¡Oh, banchi, chamaquito! ¡Se la volaron bien bonito, eh! Muy buen trabajo, muy buena información y muy buen video, todo me fascinó, yo creo que hasta ahorita de todos los videos que siempre pido en sociología, este es el... Muy bien hecho, gracias, Armando. Creo que faltaron algunas cosas por tocar, este, creo que... Y no lo olvido. Yo fue uno de los que elaboró el guión, pero creo que me... como... yo vengo de... como que me gusta la filosofía, entonces como que me centré mucho en eso, pero creo que faltaron unos temas, eh... también por culpa de mi bibliografía no... no había algunas cosas muy especializadas en sociología. Creo que faltó la... el estudio... bueno... la escuela de... de Frankfurt, se... se... también pone... creo que lo... en lo que más especializaron y su principal problema era el... investigar por qué no se dieron... no se dio una revolución socialista en las... en los países industrializados, en lugar de eso se dio el fascismo y... y por ejemplo, en la Unión Soviética, por qué este... se dio en... en la Unión Soviética si se supone que, según la teoría de Marx, se tenían que dar en países industrializados y... Rusia... Rusia... imperial era, este... eh... un país rural y eso... por eso provocó que muchos marxistas, mayormente occidentales, pues, este... reformaran el marxismo. También, este... se enfocaron mucho en la... industria... bueno, en... bueno, mejor me siento en esto de... pretendían explicar por qué se dio el fascismo, ¿no? por qué los... ascendieron los nazis al poder... y en... y uno de sus libros más citados en cuanto a sociología sobre eso es la personalidad autoritaria de... bueno, es... lo hicieron un conjunto de investigadores, creo que liderados por Adorno, que es... y lo que proponían era que... este... que no se da por ciertas características de una sociedad, sino por personalidad, una personalidad del individuo. Por eso hacen... eh... uno en nueve rasgos, ¿verdad? no era determinante en un... en un régimen totalitario, no era necesario... había... existían regímenes que no discriminaban a los judíos. Y también, este... su crítica hacia la industria la cultura... bueno, se les tacha mucho de... elitistas, ¿no? de... este... eh... este... su... idea de... arte era... Bach, no... no era el jazz, o sea, no era... este... que te caen... o sea, se sentía mucho el elitismo de que... pobres incultos... este... y nosotros... y bueno... que la... que cierta música... la música clásica o ciertas... los autores podrían, este... este... dar mejor a... ayudar mejor, ¿no? a... pero... creo que también, este... falto abordar un poco en el... en dialéctica de la ilustración y crítica de la razón instrumental... bueno, lo voy a explicar muy... no... muy poco... este... sabes lo que entendí... este... que el... no... el hombre... primitivo... bueno... no... el... nosotros... como los perros... en el tema... todos hemos... tenemos perros... hemos tenido perros, ¿no? o... hemos tenido... o... o... hemos visto perros... estos... los... gente... tienen festividades... el hombre... primitivo a diferencia de... los perros... de los pobrecitos... este... tenía... también se asustaba por los rayos... pero... él... él... los... las personas primitivas tenían una... una herramienta que era la mimesis... la... este... replicaban... lo que veían en la naturaleza por medio de ritos... para así calmar su miedo... no... obviamente no... no... no paraban los rayos o... hacían que cayera... que lloviera... pero... por lo menos calmaban su miedo... y les daban un sentido... a la naturaleza... en... en... en ese sentido... este... concebían el mundo... como una... dimensión... este... este... que era... poseída por... entidades... a las que... llamaban... dioses... en tanto esto... este... concebían... este... você... concebían... un mundo... literalmente encantado... por... entidades... la ilustración... bueno... en tanto... la anterior... la ilustración... lo que pretendía... era el desencantamiento del mundo por medio de la razón. Pretendía que pensadores como Kant y como Montesquieu y todos los de la Ilustración, el Renacimiento y por parte del Humanismo desde el Renacimiento al Humanismo y hasta la Ilustración, proponen que, por ejemplo, Kant en su ensayo sobre qué es la Ilustración, propone que la razón es la única que nos puede hacer libres, en tanto que nos pone un exhorto, Zapé de Aude, dice, atrévete a saberlo. Zapé de Aude dice que es en tanto un exhorto moral, no tanto de conocimiento de que sepas, sino de que es tu deber moral, porque si sigues las opiniones o lo que diga otra persona, puedes llegar a conclusiones verdaderas. Lo que otra persona no pueda hacer, o por medio de los sentimientos, o por cualquier otra cosa que no sea la razón, para conclusiones, lo que no puede hacer eso es hacerte libre. La única, por el único medio por el que podemos ser libres es la razón. Lo que proponen en sus libros es de Dialéctica de Ilustración y que es la crítica de la razón instrumental es que hay un pequeño que, en cuanto, no, me faltó algo, la Ilustración en tanto, el hombre primitivo es, el hombre primitivo ya contenía ese espíritu de la Ilustración, de querer explicar las cosas, solo que lo hacía mediante dioses y la Ilustración mediante la razón. Y seguido, según esto, la Ilustración es el miedo hecho radical, o sea, el querer entender todo es nuestro miedo, tratamos de entenderlo todo y en tanto ya conocemos todo, entonces ya no hay nada a lo que temerle. Con la razón y la ciencia, por medio de la razón y la ciencia, hemos podido controlar a la naturaleza, y eso fue un gran legado de la Ilustración. Pero los Adorno y Holheimen dicen que hay un gran problema, porque, bueno, podrían haber muchos problemas en este planteamiento, pero el problema que ellos plantean es que, en tanto que la ciencia y la razón controlan a la naturaleza, pero el problema es que nosotros también somos parte de la naturaleza, entonces esa razón de la Ilustración termina controlándonos a nosotros, por en tanto más, a la parte más visibles, en tanto del sistema económico, el capitalismo, en tanto ya no somos ciudadanos, sino que somos capital humano, ya no somos, todo se subsume a una matriz matemática, ya no somos, por ejemplo, en las cifras de muertos, ya no eres una persona, ahora eres una cifra en una tabla de Excel, ya no eres un trabajador, una persona, eres un dato en una tabla, ya no eres un ciudadano, ahora eres un consumidor, y eso se refleja en las relaciones íntimas humanas, en tanto ya no contamos a las personas como si fueran individuos, personas con sentimientos, problemas y todo eso, sino que nos tratamos como si fueran productos, para nuestro mero beneficio, y tendemos a simplificar a las personas, y ya no, eso. Armando, ¿te costó mucho trabajo elegir una carrera? No. ¿Estabas bien decidido? ¿Estás bien decidido? No creo que el problema sea la carrera, o sea, me gusta, me gusta, por ejemplo, el planteamiento que hace Sócrates, de la filosofía, la definición que da de la filosofía, de el amor al conocimiento, no solo así algo específico, sino en general, o sea, por conocer, por conocer. Estoy segura que mucha gente a tu alrededor, y me voy a incluir, va a esperar mucho de ti, Armando, como ingeniero, mucho. Muchas gracias, Armando. Armando nos dijo un chingo de cosas, y ya no sé de dónde agarrarme luego, pero una de las cosas interesantes que dijo fue que, para poder entender qué es la escuela de Frankfurt, tenemos que tener bien conscientes los antecedentes, ¿sale? Y los antecedentes, acordémonos que, pues, fue la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, ¿no? Nos faltaba la Tercera, pero, este, pues, fue este desmadre en muy poco tiempo, en muy poco tiempo de la humanidad, fue un mega desastre universal, y surge esta escuela de Frankfurt, por ahí alguien tenía la mano levantada, y me la bajó, canijo, ya no me di cuenta quién era. También habló algo de Armando, del compromiso moral que es saber, ahorita vamos a ver acerca de eso. ¿Quién era, canijos? Levántenla. De todas maneras, necesito que me digan los demás, los que no estuvieron en el equipo, o también los que estuvieron en el equipo, igual que Armando, este, cuéntenme, ¿qué entendieron de la escuela de Frankfurt? Yo creo que, si le opción atención al video, estuvo muy, muy bien hecho, ¿eh? Algo que le cacharan, no importa que no le hayan cachado tampoco a Armando, o algo, lo que le cacharan. Ah, ya me acordé, era Jesús, canijo. Pero ahora primero levantó la mano Rafa, y luego Jesús. Pues lo que, pues lo que entendí fue que, bueno, la época, el contexto, pues fue por la Segunda Guerra Mundial, porque pues así empieza el video. y esa escuela, pues era una escuela en donde había varios filósofos y sociólogos, donde pues se llevaba a cabo la ideología del socialismo. Y, y bueno, eso fue lo que entendí en sí, lo que era la escuela de Frankfurt. No sé si estoy bien. Muchas gracias, Rafa. En efecto, era una escuela, así tal cual, por eso dice escuela de Frankfurt, porque era una escuela. Y, este, no era que se llevaran a cabo pensamientos del socialismo, se llevaban a cabo pensamientos de, pues de todo, prácticamente, ¿no? Y de todo lo que había hecho la humanidad con, con estas, con estas ideas, ¿no? Del socialismo, del comunismo, del fascismo, de todas estas cosas que sucedieron, este, prácticamente fue un, este, después de lo del comunismo, después del, del fascismo, este, a ver ya, ¿no? Calmémonos todos, y vamos a hacer algo que, como nos decía hace rato Armando, lo hemos estado haciendo la humanidad, o eso hemos estado intentando hacer, ¿verdad? Vamos a reflexionar. Jesús. Pues, es que la mayoría de las cosas que quería decir, las dijo mi compañero Armando. Te pasas Armando, ¿ya ves? Tú, dilos en otras palabras, a lo mejor hubo alguien que no le entendió a Armando. Este, pues, se supone que, todo comienza, después de la primera guerra mundial, eh, y se suponía que, la teoría del, del marxismo, era que, los países industrializados, se revelaron, y harían una dictadura, este, comunista, ¿no? Del proletariado, pero, este, falló, porque, eran los países, menos industrializados, incivilizados, como les decían antes, como, la, el imperio ruso, parte de Turquía, este, los países orientales, de Europa, los del este, este, y, ¿por qué no sucedió en Francia, o en Alemania? Porque llegó el fascismo, en Italia, Portugal, España, este, incluso en parte de Inglaterra, ¿no? Este, porque, como hemos repetido, algunas veces, las personas, este, son codiciosas, y, el, los capitalistas, no van a dejar que eso suceda, las élites, nunca van a, dejar, de manipular a la mayoría de la gente, eso es el capitalismo, lo que nos, lo que nos, nuestro ser, ¿no? Digámoslo así, nuestro potencial de, consumismo, nuestro potencial de, acumular cosas sin sentido, por nuestra satisfacción, este, y que, los temores, durante la guerra, durante el periodo de las dos guerras mundiales, fue el ascenso del fascismo, en los países, occidentales, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, este, a pesar de que habían la mayoría ganado la guerra, la primera guerra mundial, se, no se sentían satisfechos, porque ellos les prometieron, este, riquezas, poder más territorio, este, y Alemania, era un, durante el periodo de, en finalizar la primera guerra mundial, y después, antes de, 1930, me parece, era un país, este, fallido, o sea, no tenía, este, una mala economía, es, como lo que era Venezuela, como es, o sea, es Alemania, era como Venezuela, pero llegó un tipo, diciendo que había un chingón, y la raza aria, este, que, no voy a decir su nombre, porque no me gusta decirlo, este, ajá, y con su bigotito, así, un pintor, que tenía descendencia judía, y odiaba a los judíos, este, y, hizo un, el milagro económico, del, los 30, después de la, del crack del 29, no, este, y él logró, este, recuperar a Alemania, y, la mayoría empezó a seguir los pasos del fascismo, porque decía, ah, no, pues, las élites, más bien, pues decía, hay que apoyarlo, porque, pues, si no vamos a caer como en el comunismo, y, vamos a perder poder, y nos van a mandar a Siberia, a campos de concentración, ¿no? Y, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Este, claro. Y, después de la, segunda guerra mundial, la caída del fascismo, pues, los, este, los rusos controlaron a algunos países, desde Chocoslovaquia, hasta Polonia, y Ucrania, ¿no? Este, y empezaron a manipular a la gente, diciendo que, no, que así sea, se hace, porque Occidente tiene a nazis, este, tiene a personas que mataron a sus familias, y no hay que obedecerlos, ¿no? Y, ya cuando la gente comenzó a ver la realidad de lo que estaban haciendo, se empezaron a revelar queriendo más cosas, este, la primavera de Praga, no sé si se acuerdan, este, la caída del muro de Berlín, que los berlineses querían, querían que su país estuviera reunificado, ¿no? O sea, que Alemania estuviera ya junta, este, y que en Rusia, pues, la economía ya estaba tambaleando, porque, pues, es un, el sistema, sí, era muy bueno con la economía, y es lo que hizo que la URSS, la Unión Soviética, regalera, y eso hizo que en la escuela de Frankfurt, en la, bueno, después de la, de eso, se replantearan las ideas sobre el marxismo, y sobre el leninismo, sobre los pensamientos que daba, sobre si realmente funciona, pero realmente es que no funciona, porque el humano es impredecible, o sea, quiere más y más del poder, y eso es lo que hace que no funcione en ningún sistema como tal, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Jesús, y fíjate, lo que te decía, ¿no? O sea, Armando lo explicó, pero tú lo explicaste de otra manera, y tal vez, alguien más lo pudo entender un poquito mejor, muy bien, y muchas gracias, Jesús, híjole, en este salón, hay puro acá, intelecto, hermanos, eso me gusta, qué bonito, Xochitl. Les puedo decir que la verdad creo que es muy ameno comparado con las ideas que tienen mis compañeros, de forma muy objetiva, sí, que se enfocaban a un estudio, pero un estudio, como usted lo comentaba, racional, y en base a la razón lógica, ya de ahí tomaban como punto de partida de diferentes categorías, porque la razón lógica para cada uno de los individuos era diferente, y la ideología o la postura también iba a ser diferente, como la parte del capitalismo, la idea que iba dirigida a usar a las personas para simplemente crear las mercancías, se enfocaban en un fin. Y también un poquito lo que comentaban sobre qué surge a partir de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, y lo que se mencionaba sobre que ya había lugares en donde a los judíos no se les tenía tanto ese odio. Está curioso porque, no sé si tiene como relación, pero la idea que Hitler, bueno, que se les trataba de meter a las personas alemanas en ese entonces sobre los judíos, iba enfocada a que ellos eran como la plaga de la sociedad, que por culpa de ellos no había trabajo, que por culpa de ellos, bueno, la economía iba mal. Entonces, qué curioso es que cuando dominas usar el miedo de las personas y usar su inferioridad, para que generen más o para que trabajen de la forma que tú quieres, es un impulso. Entonces, un análisis lógico que igual se puede aplicar a partir de ese uso, fue dar la razón y el dominio para determinar los fines, y eso fue lo que se fue aplicando a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Xochitl. Como le repito, para poder entender a la escuela de Frankfurt, uno tiene que sumergirse en estos antecedentes, porque justo eso es lo que es la escuela de Frankfurt. Ellos hacen una crítica, crítica a todos estos pensamientos que nos están compartiendo sus compañeros, a toda esta historia de la humanidad, esa parte de la historia de la humanidad, en donde alguien dijo, no, nosotros tenemos la razón, ¿no? Nosotros tenemos la razón y se va a hacer de esta manera. Y entonces nosotros digo, no, 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 nosotros somos mejores y entonces se tiene que hacer de esta otra manera. Este, y los otros así de, no, oigan, pero pues acá nos están aplastando, no, 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 este, no. Y entonces, es una peleadera de ideologías, en donde la escuela de Frankfurt justo se detiene a decir, a ver, cálmense todos, vamos a pensar en todas estas cosas, por eso incluso en esta de la escuela de Frankfurt hay un chingo de filósofos, sociólogos, psicólogos, ¿no? Uno de los que también anduvo ahí, este, por supuesto fue Freud, este, y se dedican principalmente a la racionalidad, ¿sí? Armando. También me faltó comentar lo de la teoría crítica, ¿no? Pues es eso que comentó usted, de que pretendían, este, este, criticar y reformular lo que sus antecedentes, lo que sus predecesores habían propuesto, principalmente, bueno, pues, la escuela de Frankfurt estaba, eran, como lo comenté en el video, este, eran científicos de disciplinas dispares, pero con, con un, este, un interés en común que era, que todos eran marxistas, ¿no? Tenían ese enfoque en común que los unía, y también, este, creo, en la teoría crítica, creo que también se enfocan mucho en criticar al positivismo, ¿no? Que solo era puros datos, puro, muy, muy, muy duro, y eso es lo que comenta, ¿no? También lo comentábamos en el video de, que era, sí debía ser científico, pero debía estar enmarcado en un, marco teórico, este, psicológico y filosófico, no solo, así, se enfocaron también muchas veces. Gracias Armando, este, no necesariamente que todos hayan sido marxistas, más bien utilizan todas estas ideas para, les digo, ponerlas en la mesa y decir, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué está pasando con la humanidad, no? ¿Por qué nos estamos agarrando el chongo? Este, vamos a utilizar esto de la racionalidad, para poder, liberarnos, ¿no? Esa era la, la idea de la escuela de Frankfurt, que al racionalizar, ¿no? Todas estas ideas, pues nos iba a ser justo libres de nuestros miedos, libres de, de, de las ataduras, de una ideología, ¿sí? Este, cada, cada situación, decían ellos, hay que definirla, Goffman, que fue uno de los integrantes de la escuela de Frankfurt, decía que, que lo que se tenía que estudiar era la vida social, ¿no? La cultura, la personalidad, a la sociedad misma, este, y todo ese conocimiento, una de las cosas importantes, que, que surgieron de la escuela de Frankfurt, la crítica, este, más fuerte a la, a la escuela de Frankfurt, fue que, que de todos esos saberes, ¿no? Muchos de esos se quedaron así como, como al aire, ¿no? Incluso, yo les he contado que dentro de la psicología, hay muchas ramas, muchas ramas, ¿no? Los psicólogos nos dedicamos a muchas cosas, dentro de esas cosas, ¿no? A las que nos dedicamos es a la psicoterapia, y dentro de la psicoterapia, hay muchas ramas, todas salieron de la teoría freudiana, todas, ¿sí? Solo que algunos se dedicaron a deformarla, por supuesto, y a ocupar lo que les convenía nada más, por eso no los queremos, los psicoanalistas somos los seguidores de Freud, por así decirlo, y muchos de ellos nos critican mucho a los psicoanalistas, porque dicen, ¿y yo para qué quiero saber si, este, mi papá, que yo me sentía muy mal cuando mi papá, este, le pegaba a mi mamá cuando yo era niño? ¿A mí de qué me sirve eso, ¿no? ¿De qué me sirve saber eso? Este, ¿a mí de qué me sirve saber si, este, si yo odio a mi, a mi mamá, y por eso es que yo le doy muchos regalos, ¿no? ¿A mí de qué me sirve, ¿no? O sea, Freud estaba loco, ¿no? O sea, esto de adentrarse a saber qué onda, reflexionar acerca de mi vida, y saber, este, mis más oscuros monstruos, ¿de qué me sirve, ¿no? Dicen otros psicólogos que no se dedican al psicoanálisis. Ah, bueno, lo que pasa, y lo mencionó por ahí Armando, es que pasa una cosa con el saber, ¿sí? Con el conocimiento en forma general. El conocimiento, se le debe de hacer una, un, no solamente saber por saber, cuando uno ya sabe cosas, uno tiene el compromiso moral de hacer algo con ese conocimiento. no es como de que, ah, sí, pues ya sé, ¿no? Y hay que se quede guardadito. Por eso hace rato yo le decía a Armando, ¿no? Este, él tiene un compromiso moral gigante, ¿no? Nada más es como de, ah, pues voy a presumir mis conocimientos en clase, ¿no? No, de verdad, yo creo que tiene un compromiso muy, muy grande en cuestiones de, de que va a tener que hacer algo con eso. O sea, como dejarlo ahí guardado, nada más presumirlo, pues no sirve de absolutamente nada. Y esa es la crítica principal que se le hizo a la escuela de Frankfurt, ¿no? Así hay bien chingones con sus reflexiones, y, ¿no? Por supuesto que cuando uno tiene el conocimiento, tiene el compromiso moral de hacer algo, algo, ¿sí? Este, Xochitl, es curioso que lo comenté, porque en la actualidad igual todavía es como algo común, cuando, bueno, ya es comparándolo con una vivencia, y cuando te dicen es que eres inteligente, y muchas veces te cuestionas el por qué soy inteligente, por qué me dicen algo así, y no, que tenga una gran capacidad de recibir la información, no significa que tenga la capacidad de aplicarla y razonarla de la forma correcta. Entonces hay una gran diferencia entre que sepa memorizar cosas y que tenga la conciencia para saber cómo emplearlas. algo literalmente creo que similares a lo que usted estaba comentando. Nada más quería anexar como comentario. Muchas gracias, Xochitl. En efecto, entre más yo sepa, les digo, tengo más compromiso moral con hacer algo con ello. Pero si sé poquito, también, o sea, eso poquito que yo sé, yo también tendría que hacer algo con eso. Si no, pues, ¿de qué me sirve ahí justo acumularlo nada más? ¿No? Es lo que nosotros en nuestro trabajo como psicoanalistas hacemos. O sea, sí, nos enteramos de cosas de nosotros y otros psicólogos dicen, ¿y? Pues, ¿cómo que y? ¿No? Pues tenemos que hacer algo al respecto. Algo al respecto se tiene que hacer. ¿Qué? Ah, bueno, esa es tu decisión. Nosotros no nos dedicamos como otros psicólogos a decir lo que el paciente tenga que hacer. Ese es su problema. Nosotros nos dedicamos a encontrar el conocimiento. Eso es lo bello del conocimiento. Que uno lo tenga y que haga algo con él. Porque si no, ahí, pues, le salen telarañas y se pudre. ¿Sí? Jeremy. Ah, bueno. Este, también sobre lo que dice sobre el conocimiento. Khan decía que para que tuviéramos conocimiento, primero debemos de pasar por los sentidos. Después va a llegar a la comprensión y después tenemos el razonamiento sobre lo que ya tenemos. Entonces, ¿cómo explicar todo eso? Necesitamos decirlo a los oídos correctos. No todos los oídos son correctos. Algunos no entienden la información o la malinterpretan. Porque su comprensión llega hasta donde sus sentidos lo dejan. Entonces, hay que a veces ahorrarnos muchas palabras y dar un mensaje más concreto. Porque solo le estamos dando vuelta a un asunto. Y los oídos no son los correctos. Y entonces lo van a malinterpretar y no van a entender muy bien lo que se está diciendo. Gracias, Jeremy. Sí, de hecho, no quiero decir con esto que la escuela de Frankfurt se dedicó a racionalizar. No quiero decir que antes no se hacía, ¿no? Más bien justo, ¿no? Como nos dice Jeremy, pues, híjole, sí habría que pensar mejor, ¿no? Uno a quien sigue, ¿no? Porque luego uno sigue a puro loco, ¿no? O cómo se hacen las cosas, si vamos bien o no, detenernos a reflexionar. Es hacer y detenernos a reflexionar. Y volver a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, esto del marxismo, ¿no? Como, este, no hubo una, un detenernos de, ¿será que vamos bien? ¿No? Fue como de, no, 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 ya sí, vámonos de filo, ¿no? Este, muchas gracias, Jeremy. Xochitl, no sé si no bajas de tu manita o vas a participar otra vez. Perdón, mi manita. Armando. Armando. Creo que, bueno, en cuanto a lo anterior de mi compañero, creo que Kant no se refería a las relaciones intersociales entre cómo saber si algo se comunica, si un mensaje llega correctamente de una persona a otra, si entre el medio no hay, debido al significante, que uno tiene un significante diferente al del otro, se entiende otras cosas. Kant lo que se refería era a cómo sabemos que sabemos, cómo puedes decir que un conocimiento es válido. Ese es el, ¿no? Estaban entre los racionalistas y los empiristas, entre Hume y Descartes, ¿no? Y llega Kant con su postura epistémica a unir a las dos y proponer la suya. Pero creo que en cuanto a lo que me comenta de la, y ahora en cuanto a lo que me comenta de cómo es un deber moral, un deber de aplicar los conocimientos, pero creo que estoy en eso. Por eso me estaba metiendo en mi epistemología, Porque cómo sé que un conocimiento es válido, cómo sé que algo es real. Este, por ejemplo, un ejemplo que vi fue que, por ejemplo, en la antigua Grecia, se creía que, que la tierra era, bueno, hace mucho, se creía, cuando se creía que la tierra era plana, este, no era, no se creía porque fue, no se creía que fuera plana, porque fueran tontos, sino porque estaban limitados por sus herramientas, y por sus, este, conocimientos matemáticos, no es que fueran idiotas, es que no estaban limitados, o sea, cómo sabes, entonces, en base, sacaron sus conclusiones, y dijeron, no, no, pues la tierra es plana, pero no sabían que están equivocados, debido a que están limitados, y también eso, por ejemplo, también Descartes, este, pone un ejemplo de, las ilusiones ópticas, ¿no? Cómo sabes que, que eso es real, si por ejemplo, pones un vaso en el, un lápiz en un vaso de agua transparente, y se empieza, hasta separar, cómo sabes que es lo real, qué pasa, por ejemplo, en nuestro libro, que nos, en el libro que nos mandó, que si todos fuéramos ciegos, por ejemplo, cómo podríamos, este, darle ciertas características a, a los objetos, existirían los colores, o sólo existiría el blanco, o sea, cómo sabes que sabes, cómo puedes validar un conocimiento, con, y decir que es válido, o sea, que sí es real, que sí existe. Justo esa es la razón, Armando, por la que, intentamos estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y comparar, y detenernos a reflexionar, porque, en efecto, está canijo, o sea, esta pregunta que tú haces, de hecho, si tú te fijas, a lo largo de la historia, de la humanidad, mucha gente que, que ha reflexionado, que ha usado ese conocimiento, que ha reflexionado, que ha usado ese, ese conocimiento, ha vuelto, se ha vuelto loco, ha terminado en los manicomios. Yo estaba peleando entre, bueno, este, entre, el dogmatismo, y el escepticismo, el dogmatismo, es creer que algo es cierto, o sea, todos somos dogmáticos, en algún sentido, o sea, por ejemplo, que tenemos la idea, de que insistimos, de que tal cosa, es así por así, no podemos ser escépticos, es preguntarse, por el por qué, no, de por qué de todo, por qué vamos a llegar a un, por qué, es que se extiende al infinito, por ejemplo, de que está hecha la materia, no, o sea, no, cómo se formó el universo, alguien podría decir, que el Big Bang, entonces, si ya tienes esa respuesta, si ya puedes confirmarla, entonces, puedes volver a preguntar, entonces, cómo se formó el Big Bang, y entonces, podrían sacar otra respuesta, y entonces, otra vez, por qué se formó eso, o sea, vas a, en el dogmatismo, el escepticismo, te va a llegar al, a ti infinito, de cualquier cosa, no puedes preguntar, por qué, hasta el infinito, y, y es el problema, de los, este, escépticos, es que, nunca se toman nada en serio, o sea, nunca van a llegar a una verdad, este, real, o, o, o algo, siempre va a haber, más que saber, y, por eso necesitamos, un, cierta, ciertas bases, ciertos conocimientos, que se podrían considerar dogmáticos, o sea, que, sobre los cuales vamos a partir, y no vamos a reflexionar, hasta, lo más profundo, y sobre eso, tenemos que actuar, creo que, una frase que, o, lo va bien, es que, los mejores, carecen de, de, este, de decisión, mientras que los, más, este, más apasionados, no, los, los que actúan, carecen, este, les, les desbordan una, un apasionado, una apasionada, una apasionada emoción, ¿no? Los mejores, esa, que, los que, se quedan pensando, o sea, no actúan, este, se, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en un incendio, hay un perrito, y se va a morir, entonces, alguien, podría quedarse pensando, si es seguro, si debería ir, o, este, si se va a caer la estructura, pero, alguien, que actuó, entonces, fue, sin pensarlo, fue por el perrito, y se regresó, y pues, ya está, ya no puedes quedarte preguntando, tienes que actuar, ¿no? El mundo te obliga a actuar. Así es, muchas gracias, Armando, y les digo, o sea, no te puedes quedar pensando, ¿no? Como dice Armando, justo, les digo, esa es la crítica principal a la escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, como de, ah, pues estos bien chingones, ¿no? Piensa y piensa y piensa, y el mundo acá desmoronándose, pues, tampoco se trata de eso, por eso les digo, que, este, que sí es detenernos a reflexionar lo que estamos haciendo, y hacer cosas, ese es el compromiso moral con el conocimiento, no me puedo quedar ahí reflexionando sentado, tampoco puedo hacer las cosas así, nada más porque sí, porque han sucedido muchas tragedias, a lo largo de la historia, este, eh, pero les digo, tampoco nos podemos quedar ahí con el conocimiento pudriéndose dentro de nosotros, ¿no? Este, pues Armando lo intentamos, ¿no? Intentamos, ese es el intento, por supuesto que siempre una pregunta nos lleva a la otra, por supuesto, y qué bueno, porque justo así es como hemos llegado a donde estamos, ¿no? Este, por ahí creo que fue Raúl, creo que sí te vi Raúl, no sé si hay un Raúl, o lo estoy inventando, alguien levantó la manita y luego la bajó. Sí, profa, pero bueno, es que yo le quería preguntar otra cosa un poco distinta de lo que estaban hablando, referente a lo de que están queriendo volver autónomo al poli, no sé si ya investigó por ahí lo que está pasando y quería que me diera su, su perspectiva, su punto de vista, igual, por eso no, por eso lo pensé, porque no era referente. Un poquito, pero así como para que ya pueda yo dar mi opinión, necesitarías dejármelo de tarea, Raúl. Ah, ok, sí, porque sé muy poco y entonces ahorita qué tal que me los confundo, mejor no, ¿sale? Déjamelo de tarea, por favor. Vamos a, ah, y entonces les decía yo, estaba yo haciendo esta, este, forma caricaturesca de estas, de las corrientes sociológicas, en una forma de familia y es esta familia, no, la escuela de Frankfurt es como si fuera una familia de este tipo que, que son y, y yo tengo cercanas unas, conozco, conozco, espero que ustedes también la conozcan porque son estas familias que, 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 que luego hacen una fiesta, no, hacen una fiesta familiar y uno llega, no sé qué, oye mija, cómo te fue, este, ahorita con tu regreso a clases, no sé qué, porque fíjate que, este, no, mi compañerita que es maestra, no, 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 este, le están pidiendo un buen de papeles, no, yo creo que esos de la SEP se pasan porque, cómo es posible que los obliguen a ir a la escuela si mi amiguita ya está grande, no, y no sé qué, no, y yo así de, yo qué quiere que haga, o qué, no, de qué, este, y son de ese tipo de familias que se la pasan en el, pues sí, en el chisme, y a veces incluso tengo unas tías que hacen unas reflexiones que yo digo, ay, órale, guau, no, este, sí, 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 le gira la ardilla a la tía, no, pero, esa es su vida, no, o sea, si uno se pone a ver cuál es su vida, pues no, no, o sea, la tía se la pasa tejiendo, no, y en su casa, y punto, no, o sea, este, sí hace una muy buena reflexión, es de, ay, no, hijito, tú deberías mejor de cambiarte de escuela, porque, mira, yo investigué que esa escuela es no sé qué, bla, 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 y pues no te conviene, no, este, o deberías de darte de baja ahorita, mi hijo, porque eso de las clases en línea, pues está re feo, ¿no? Y les digo, hacen unas reflexiones sumamente brillantes, pero, pues, ya, ¿no? De hecho, muchos de los filósofos, sociólogos, psicólogos, que anduvieron aquí en la escuela de Frankfurt, traen una historia, el chisme, ¿no? El chisme, este, ya de sus vidas propias, este, no, hombre, traían un pinche desmadre en sus vidas, ese famoso Foucault, buenísimo, que, por ahí alguien que le guste la filosofía, Foucault, muy, muy buen, este, filósofo, este, sociólogo, y hace un buen de crítica, creo que también política, este, traía un desmadre en su vida, tamaño gigantesco, no se diga la crítica de Freud, ese sí, déjenmelo en paz, ¿no? Pero, también a la vida de todos ellos, traía un pinche desmadre, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de su conocimiento se quedaba ahí, precioso, precioso conocimiento, preciosas reflexiones, pero justo se quedaban ahí, y les digo, ese era como, pues, el meollo del asunto en el, en la escuela de Frankfurt. Armando. Armando. No, yo nada más quería arreglar, en general una frase de un poema, es, los mejores, bueno, está en inglés, pero está traducido, ¿no? Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los pedes están llenos de una pasión, a la intensidad, actúan por impulso, y los mejores, pues, no hacen nada, carecen de convicción. Ojalá que podamos combinarlo, ¿no? Armando, ojalá que podamos, este, es la intención de la escuela, ¿no? Que, que, como leemos conocimiento, pero que no solo se quede ahí, que sea reflexivo el asunto, y siempre se los he dicho yo en clases, y si toman otras clases conmigo, este, a mí no me interesa que se aprendan las cosas, eso, pues, no, ¿no? Este, yo me acuerdo que ahora que hemos revisado mucho el programa de sociología, con mis compañeros, este, estaban diciendo, ¿no? Así de, ay, no, yo con las corrientes sociológicas me llevo cinco clases. No, pues, yo cuatro, ¿no? Yo no sé qué, ¿no? Y yo ahorita no sé cuántas llevamos como tres. A veces me llevo menos, les digo que con ustedes me he llevado más, pero luego me llevo yo menos, y yo digo, ¿pero para qué se llevan tanto tiempo? ¿no? ¿Cómo pa' qué? ¿O qué quieren? Este, que se hagan, este, no sé, marxistas, ¿o qué onda? ¿no? O sea, ¿cómo pa' qué? Mi intención es, es algo en especial. Que hayamos visto estas corrientes sociológicas, y nada más vimos tres, porque hay un chingo, pero nada más vimos tres, y un chingo de sociólogos, y no sé qué tanto. Me gustaría que me respondieran esto. Ahora que ya vimos las tres, y que se supone que ya las explicamos, ¿para qué las vimos, chicos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ver esto en alumnos de ingeniería civil? ¿Como pa' qué o qué de qué? Xochitl, aunque no sea de esto que pregunté, Xochitl, no te preocupes. No, también se me viene mi idea solamente por lo que acabo de decir. Pues, realmente siempre he creído que la finalidad de llevar este tipo de materias no es como para simplemente memoricemos o aprendamos tal fecha, tal nombre, y hizo esto, ¿no? También para que nosotros tengamos ese raciocinio y entender cómo eso se puede aplicar o qué de eso se toma para la actualidad. Y más nosotros que vamos a ser ingenieros, y a lo mejor sí, tiene razón, esa parte pues no es algo muy común que vaya de la mano con nosotros. Sin embargo, llega a tener algún plus o algún punto de partida para algo que vayamos a necesitar a futuro. O esa es mi idea. Muchas gracias, Xochitl. Y fíjense, también a partir de esto que les había dicho yo hace rato, se supone que en esta materia lo que vamos a hacer es estudiar a la sociedad, estudiar a una sociedad que todos estos cuates lo que hicieron fue agarrar a la sociedad como si fuera un objeto, así de no, la sociedad se tiene que manejar así y así para que funcione, porque la sociedad es así. Yo les estaba diciendo la sociedad no es así, este objeto yo lo puedo decir, este es de madera, bueno, según es de bambú, tiene un hoyito en medio, yo lo puedo describir, lo puedo agarrar y a la sociedad no. La sociedad, lo que nosotros estudiamos de la sociedad no se puede sostener, lo que estudiamos de la sociedad son las acciones humanas, son los hechos sociales y esos pues van cambiando y cambiando y cambiando y cambiando constantemente, ¿sí? Gracias, Xochitl. Rodrigo. Vamos a entrar, con respecto a lo que a este, a este y a comentar igual, pues igual siento que tenemos, como nosotros tenemos mucha participación de forma directa con, tanto con la sociedad como con los individuos, por ejemplo, yo, bueno, cuando iba a trabajar con mi tío, por ejemplo, veía cómo tenía que convivir con, bueno, relacionarse con el cliente, con la sociedad, con el reglamento, con... ¿es civil tu tío? Sí. Ah, ok. Sí, 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 he trabajado con él y lo acompañaba y veía cómo se relacionaba con las personas, la forma en la que tienes que tratar a las personas, aprender a tratar a las personas. Pues es otra de las cosas con la que tiene relación esta materia de la ingeniería civil, ¿no? Porque a mí y al cabo esta materia te explica cómo funciona la sociedad, vamos a ver, de forma general, cómo funciona la sociedad, comportamiento de la sociedad, cambios de la sociedad y al fin y al cabo todos nos debemos adaptar a esos cambios que es igual una de las cosas que nos enseña la sociología, adaptarnos a esos cambios y aprender de ellos, desarrollarnos de ellos y aprender a vivir con ellos, ¿no? Con este tipo de cambios para así poder relacionarse mejor con las personas y con la sociedad. No, era esto. Muchas gracias, Rodrigo. mencionó Rodrigo una palabra interesante, ¿no? Que es adaptarse. Creo que va todavía más allá de adaptarse. El estudio a la sociedad, recordemos que son los fenómenos sociales, es todo producto de actividad humana, esa es completamente impredecible a veces, a veces la podemos predecir, ¿no? Como lo que le decía yo hace rato a Armando, lo intentamos armando, ¿no? No es como que, ay, pues no manches, esa madre se mueve cada rato, ¿ya para qué lo estudiamos? Se intenta, sí se intenta y por supuesto que se tiene que intentar porque si no, imagínate, de por sí andamos todos descarriados, ahora así sin estudio de la sociedad, pues peor, ¿no? De por sí luego no sirven las estructuras que ustedes hacen si no estudiamos a la sociedad, quienes son los que lo van a usar, pues menos, ¿no? este Xochitl. ¿O no bajas de tu manita? No, sí, también estaba, me puse a pensar, bueno, también como estamos en constante cambio, estos puntos de partida también nos van a servir para llegar a un mejor análisis del entorno donde vamos a trabajar, o al menos eso es lo que ahorita estoy pensando, pero hasta ahí se quedó mi idea. Está bien, está bien. Soy chida. Este, sí, por supuesto, de que tenemos que intentarlo, lo tenemos que intentar, este, 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 no, no es como que de plano no se pueda, ¿no? O sea, si no se pudiera, pues ya mejor lo dejamos por la paz, pero sí, sí hay un marco de referencia, ese marco que tenemos que poder tomar o intentar tomar son las interacciones humanas y entonces lo que nosotros vamos a estudiar de la sociedad es cómo hace interacción las sociedades en forma general. A lo mejor y podríamos compararla con esta que conocemos porque es la que conocemos, ¿verdad? Es solo como un ejemplo, por así decirlo, pero sí tener en la cabeza que las sociedades a las que ustedes se van a enfrentar cuando ustedes sean ingenieros civiles, tal vez no van a tener mucho que ver con la que nosotros en estos momentos en sociología vamos a poner de ejemplo. Armando. Yo siento que estoy hablando aunque de más no, siento que estoy hablando mucho y no digo nada, pero me recordó eso. No sé si el conocimiento debe ser útil, porque el conocimiento debe tener alguna utilidad. Por ejemplo, imagínense que a Copérnico y a Galileo cuando estaban estudiando los astros hubieran dicho ¿para qué estudias los astros? No sirven para nada. No tuviéramos cohetes ahorita, no hubiera habido muchos desarrollos. Muchos del conocimiento, muchas de las aportaciones que se han dado han sido simplemente porque muchas personas simplemente les gustaba eso, conocer y ya. encontrar relaciones por aquí y por allá y ponerlos en términos matemáticos, realmente es un debate que lleve muchos siglos. Por ejemplo, ya lo había comentado Marx, o sea que una crítica a los filósofos antiguos que le parecerían es que los filósofos se enfocan demasiado en conocer el mundo pero no se enfocan en cambiarlo, en lo que es lo que deberían hacer. O sea, es esa cuestión, ¿el conocimiento debería ser útil o nada más conocimiento por conocer? Pues todo es útil si nos lleva a otra cosa también, ¿no? Si hacemos justo esa relación a las acciones, ¿no? Ya se nos acabó nuestro tiempo, a ver, por último, Xochitl. Y yo creo que les voy a dejar con esa pregunta en la cabeza, ¿no? Como el ingeniero civil que le interesa de conocer a la sociedad. Xochitl. Ah, pues lo que estaba comentando el compañero sí tiene sentido el conocimiento, bueno, ya es opinión personal. Sí, todo tiene un sentido, claro que sí, solo depende para que lo enfoque. A lo mejor a mí me gusta aprender, no sé, los elementos químicos de la laborería, yo sé que voy a dedicarme a la ciencia, a lo mejor a mí me gusta mucho entender el deporte y yo me voy a dedicar a algo que van a necesitar. Ya que la magnitud de lo que estemos haciendo y cómo lo estemos haciendo ya depende de cada persona, es muy subjetivo. A lo mejor algunos vamos por cosas más grandes, algunos vamos por cosas más grandes, pero de que el conocimiento nos va a servir para algo, en mi opinión, pues sí, todo tiene que servirte, ya depende de cómo luces a tu favor. Qué bueno que Xochitl puso esta palabra de cuál es la intención de utilizar el conocimiento, porque yo creería que ese compromiso moral de usar el saber tendría que estar enfocado en la construcción de un mejor, de una mejor sociedad, ¿sí? porque de que Xochitl tenía conocimientos, pues yo creo que sí, yo un chingo, ¿no? Pero la intención de él fue algo muy terrorífico, ¿saben? Siento que la intención de él, bueno, estaba basada en odio y eso fue su impulso, entonces también, también fue el conocimiento empleado para su propio fin. Así es, Armando, por último, rápido, ya nos vamos. Yo no me refería a eso, yo me refería a si debería ser, o sea, obvio, si le buscas algo, utilidad, siempre lo vas a encontrar, Te va a servir de algo, bueno, el problema, creo que el problema es, se acrecenta mucho, por ejemplo, cuando estás en los límites de una ciencia, o sea, por ejemplo, un científico, ¿para qué le va a servir en física? A ver, ¿para qué sirven los quarks, ¿no? ¿Para qué te sirven tener tantos datos y tantas cosas si al final nada más pro conocimiento? Y eso es lo que refiero ahorita, porque ya todo ese conocimiento, por ejemplo, en nuestras carreras ya está desarrollado y por el hecho mismo de que está en una carrera es que tiene alguna utilidad en la sociedad, ¿no? O sea, no nos enseñan y no nos pagan todas estas ocasiones nada más, porque sí, por el solo hecho de que esté en la escuela ya significa que tiene alguna utilidad o puede servir de algo, pero por ejemplo, en el caso de investigadores que están en los límites de una ciencia que están desarrollando, o sea, tienen que hacerse esa pregunta de ¿para qué sirve? Seguramente no lo van a encontrar, ni siquiera saben los resultados. Es que tal vez ellos, ¿no? Tú pusiste el ejemplo de Copérnico y de todos ellos, tal vez ellos no encuentren nada con ese conocimiento, ¿no? Tal vez sí se pregunten a alguien ¿para qué lo hicimos? ¿no? Pero justo aún no hay tal vez la tecnología para saber para qué vamos a utilizar esos conocimientos, pero tal vez a ellos ya están y les toque, ¿no? Pero o sea, por eso, o sea, deberías preguntar, debería ser por eso, por ejemplo, en el momento de querer saber, deberías preguntarte si quieres, si lo que te gusta es simplemente conocer porque no es serio, nada estás investigando para llegar a un, por ejemplo, un químico que un pegamento nuevo, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, si realmente el conocimiento de la tecnología digo, si estás ocupando tu tiempo, debería, ¿no? Pero, Armando, ya se nos acabó el tiempo, chico, nos vemos el lunes, este, sigo sin poder ponerle su tarea, la siguiente, porque siento como que no hay el contexto todavía para que la puedan reflexionar bien, espero que no se enojen conmigo porque hay una lectura un poquito larguita y no sé cuánto tiempo les vaya a poder dar, pero yo creo que ya pronto, este, Xochitl, no seas malita, apúntalo para que empecemos con eso la próxima clase, chicos, nos vemos el lunes, que tengan muy bonita tarde, gracias, maestra, igualmente, luego, profesor, bye, chicos, gracias, taledo, gracias, taledo, y, chau, 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 Gracias.